Música Especialistas en robótica Escuela femenil de fútbol Tierra de chinampas Estás en Vientos, noticias que vuelan El noticiero con información, historias y opiniones para ti ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer? Decide rápido porque solo tienes dos segundos ¿Listo? Ahora imagina que vas a participar en una competencia internacional En eso que tanto te gusta hacer ¿Cómo te sentirías? Juan Pablo y Edgardo de Zacatecas Son especialistas en robótica Y gracias a sus conocimientos Participaron en una competencia internacional en Beijing La capital de China Y hoy en Vientos nos cuentan su experiencia Música Yo me acuerdo que de chiquito Mis papás me compraban así legos Y luego los armaba Y como que me relajaba Y me sentaba en la sala Y ahí me ponía a armar los legos Y me quedaba ahí relajado Haciendo las cosas A mí me gusta porque Me gusta ser creativo Aprendo a Mejorar así con la tecnología Las computadoras Y me gusta lo que hago La primera vez que me han robado Estaba muy emocionado Porque era la primera vez que he estado armando Algo que me apasionaba Los robots sirven para facilitar la vida de las personas Con un robot chafé Y que te lleve a un lugar Fue en 2017 Fui a una competencia internacional A competir en Beijing, China La competencia estuvo un poco difícil Ya que había muchos países Que eran muy prometedores en las competencias Estaba Alemania, Corea, China, Canadá Tuvimos algunos problemas técnicos con el robot Pero lo solucionamos Probábamos y pues Checábamos y le corregíamos ahí la programación Y luego había fila para probar Y en lo que uno estaba haciendo algo El otro se estaba formando Porque había una fila Para una competencia Que es muy memorizárselo Y siento que es mejor así entre O un compañero Si eres tú solo Pues te tienes que aprender Todo un robotsote Y pobre Pues Está difícil Y es mejor así con un compañero Que se lo aprendan Se lo dividan Así el robot Y al final ya nomás lo unen Y ya tienen el robot Eso fue lo que hicimos Pues para mí mi compañero Es pues Un buen amigo Que me ayudó para En la competencia Como Si fuera un hermano Para mí Sí me pongo nervioso a veces Pero siempre digo que es por un bien mayor Ah pues me sentía nervioso Porque quería ganar Pero no sabía Y me sentía coger Pensé que íbamos a perder Estaba así todo bien Ya valió La parte más feliz que me hizo Fue cuando Pues ya dijeron Nombre de nuestro equipo Y quedamos en segundo lugar Nos dieron un trofeo Y dos me daba allá Estaba emocionado Así como paralizado De la emoción Y después de eso Pues ahí estaba sonriendo A tono de caboro De Zacatecas Nos vamos volando Derechito al sur Donde nos espera tu sección Entérate Aun cuando dediques tu tiempo libre A esa actividad que más te gusta Puede llegar a ocurrir Que decidas cambiar de deporte O de disciplina artística Marisela por ejemplo Dejó la gimnasia Para dedicarse al ballet Por un motivo bastante doloroso Bailar para mí es muy bonito Porque A veces cuando bailo Expreso mis emociones Y mis sentimientos Yo me pasé a ballet Porque Tuve un accidente en gimnasia Me quebré el brazo Y por eso me doy miedo Y pues me vine a ballet Estaba haciendo Una vuelta árabe Que es una vuelta De carro sin manos Y este Y a la hora que estaba Haciendo la vuelta Sentí inseguridad Y metí Nada más un brazo El brazo derecho Y pues cayó Todo mi peso En él Y me quebré el brazo Al principio Sentí mucho miedo Porque no sabía Que iba a pasar Después Ya cuando me recuperé Ya dije No gimnasia No porque Me dio miedo Entonces dije Bueno Voy a buscar algo Que sea Parecido a la gimnasia Y me gustó el ballet Aquí en ballet Los movimientos son muy delicados Y así muy Muy al pie de la letra Y en gimnasia no En gimnasia Pues haces muchos trucos Y eso Bueno Aquí Practicamos mucho De equilibrio Y eso Y pues ahora Las cosas que hago En gimnasia Como por ejemplo No sé La parada de manos O cuando alzo Cuando alzo mi pierna Tengo más equilibrio Y puedo Mantenerme más tiempo Haciendo eso Y es muy bonito bailar Porque A veces bailo libre Y me gusta eso Porque Pues No sé Me gusta que hacemos Varias cosas Marta Vieira de Brasil Mia Hamm de Estados Unidos O Birgit Prince de Alemania Son algunas leyendas Del fútbol femenil Que gracias a sus habilidades deportivas Se convirtieron en cracks mundiales La escuela boliviana De fútbol femenil Soy Maya Está entrenando mujeres Que disfrutan de este deporte Quienes no lo dudamos Pueden ser las futuras leyendas Del fútbol Esta es una nota de Pica Nuestro noticiero amigo en Bolivia La escuela Se fundó Un 4 de marzo De 2017 Esta escuela Forma Especialmente A mujeres Para jugar el fútbol Empieza con 6 Profesores y profesoras Que actualmente Quedaron 3 profesoras El nombre de la escuela Soy Maya Viene del idioma Aymara Que significa Uno Soy primera Porque somos La primera escuela De femenil Menino del Alto De la ciudad del Alto Y ahora contamos Con 3 sucursales Que están ubicadas Acá en Villa Cooperativa Uno está en Camino Viacha Y la otra Está en Río Seco Yo vengo de la sucursal De Complejo Hasta ahora Ya llevo un año ahí Cuando era chiquita Me he blanqueado con un balón De ahí nace el amor al fútbol Quería empezar A defenderme del balón Yo empiezo a jugar el fútbol Desde que era niña Mi papá es el que me anima A jugar el fútbol Pasaba el tiempo Yo busqué una escuela Que sea especialmente Para mujeres Y vi los anuncios Del Club Maya Y es por eso Que me animé Esta escuela No tiene límite de edad Pueden venir mamás Niñas Hemos jugado campeonatos Mamá con su hija Y es muy lindo Al ver que compartan Entre familia El fútbol Practicamos más que todo Los pases La preparación física Más que todo Los de asistencia Nos enseñan estrategias Técnica y táctica Participamos en varios campeonatos Copa Fortaleza En la cual hemos salido campeonas Participamos aquí En la asociación Del alto de fútbol Siempre se ha criticado De que la mujer No puede jugar Porque los hombres Nomás juegan Que las chicas No tienen que estar En la cocina Lavando, planchando Ahorita nosotros Estamos en representación Que la mujer No sirve solo para la cocina También podemos ir A las canchas Y jugar A veces jugamos Entre equipo Con varones Y ganamos Y los varones Se preguntan Ay, ¿cómo nos va a ganar Una chica? La meta que me gustaría cumplir El primero Es ser profesora De educación física Y mi segundo sueño Sería ir a jugar A la selección de La Paz Muchas gracias A todas las profesoras Porque gracias a ellas También yo me he superado Sigan en ese entusiasmo Que tienen las profes A seguir entrenando A mamás A señoritas Y a niños Demuestren que no solo Un varón puede jugar fútbol Que se animen A participar En el fútbol Porque el fútbol No solamente es de varones Desde que el español Joan Royet Creó el primer telescopio En 1590 La humanidad Ha ido fabricando Telescopios Cada vez más potentes Para realizar Observaciones astronómicas Como el gigante De Magallanes O el Very Large Telescope Ambos en Chile En México Contamos con el Gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano Que se encuentra Localizado en la cima Del volcán extinto Sierra Negra En Puebla Y aunque los trabajos Para su creación Comenzaron hace más De 20 años Todavía es considerado El telescopio más grande Del mundo en su tipo Gracias a él Varios equipos De astrofísicos De distintos países Han explorado Los procesos De formación De sistemas planetarios De hoyos negros Y galaxias Y también están Investigando Cómo fue el origen Del universo Todos hemos recibido Consejos de nuestros padres De maestros O tal vez De alguna amistad Miguel Ha escuchado con atención Los consejos de su abuelo Y nos lo comparte En tu sección Dinos Mi nombre es Miguel Y mi abuelo Me aconsejó Cómo trabajar La milpa Y respetar La gente Los mayores Y primero Primero mi estudio Y luego la milpa Y me enseñó Cómo Cómo sembrar Ahí La El maíz Cómo Cómo regarlos Y Nunca Perder la cultura maya Son los consejos De mi abuelo Y etc Las chinampas También conocidas Como jardines flotantes Son islas artificiales Que alcanzaron Su máximo desarrollo En la época De los mexicas Quienes las utilizaban Para cultivar flores Verduras Y árboles frutales Hugo vive en Xochimilco Y junto con su padre Trabaja en una chinampa familiar Ahí con las manos Y los pies bien puestos En la tierra Hugo nos comparte Un poco de su vida Y nos habla De sus planes a futuro Me llamo Hugo Tengo 11 años Y vivo en San Gregorio Aclapulco Xochimilco Vivo con mis papás Y mis hermanos Yo con mis hermanos Pues me llevo bien Pero hay veces Que los tengo que regañar Porque se están peleando Por cualquier cosa Yo voy en sexto grado Y la materia Que más me gusta Es ciencias Porque Por lo que he visto Que son de laboratorios Y todo eso Por eso me gusta Una chinapa Es un lugar Donde siembras Varias cosas Para mantenerte Para mí Me mantengo De la lechuga De todo eso Y también Para mí es divertido Porque Pues así Yo puedo sembrar Mis cosas Y todo eso Aquí trabajo yo Se construye Primero es así Un lugar todo hierboso Y se tiene que limpiar Luego queda Así tierra muy dura Y ahí tienen que empezar Aflojarla con un asadón Se pone en cuadro Bueno En un rectángulo De metros De ancho Y de largo Que quieras Pues ya Lo empezamos a ensemillar Así nada más Agarrando con el dedo Y poniéndoselo Al cuadro Nada más De una semilla Y pues acá Todo esto De acá De las chinampas Pues está flotando Toda Totalmente Toda Y para que Deje Bueno Estamos arriba Por decir De toda la tierra Unida está Y por eso Hay árboles Porque esa es la que Sostiene Que no se ande Moviendo De aquí para allá Lo que más me gusta De venir a la chinampa Es que puedo Jugar De repente Bueno Acabando de hacer Lo que debería hacer Por los árboles Me subo yo A cortar Bueno Si son de fruta Me subo a cortar fruta Y así Pues yo he aprendido Pues que las cosas No son así Que te las dan baratas Y todo eso Como dice mi papá Si no estudias Algo así No vas a tener Con qué Y te vas a tener Que mantener De las chinampas Cuando sea grande Pues lo que yo Quiero hacer Es doctor Y si no Tengo chance De hacer eso Pues agricultor Porque Por decir Yo puedo Prometerme Que puedo Hacer una huerta De pura Verdura O algo así Y lo puedo lograr Por hoy hemos llegado Al final de tu noticiero Si tienes alguna idea Video o sugerencia Que quieras compartir Con nosotros No lo dudes Y envíalo a Info Arroba Vientos Punto Tv O a través De nuestra página web Eso sí Recuerda que nos vemos La siguiente semana Con más de Vientos Noticias que vuelan Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil